¿Qué se sabe del viaje del presidente Petro a China? El mandatario anunció que acelerará su visita a esa nación en el marco de la polémica ¿Por qué el metro se ha soterrado? El presidente Gustavo Petro mantuvo ayer abierta la polémica alrededor de la construcción del metro en la capital del país. Lo hizo al publicar en sus redes Solo queremos lo mejor posible para Bogotá dentro de nuestras posibilidades. Aceleraré mi viaje a China para buscar opciones con el gobierno de ese país en relación con el metro de Bogotá. Y eso de inmediato generó algunas dudas, pues no se sabía que el mandatario tenía previsto un viaje a ese país. Aunque el consorcio que ganó la construcción de la primera línea del metro. Además, Petro ha sido persistente en que él quiere para Bogotá un metro subterráneo. Es más, hace unos días se reunió con la alcaldesa y representantes del consorcio chino en procura de encontrar la viabilidad técnica, jurídica y financiera para cambiar el trazado y modificar los contratos. Incluso la Casa de Nariño ha anunciado que tiene los conceptos de firmas de abogados que señalan la viabilidad de modificar los contratos. Se contrata un metro elevado y su idea es que sea soterrado. Lo cierto del asunto es que el anuncio del viaje de Petro sea después de la polémica desatada por el ministro de Transporte, Guillermo Reyes. Quien dijo que si Bogotá no acepta la propuesta de construir parte de la primera línea subterránea, se podría parar la financiación de otros proyectos de infraestructura en la capital. Está bien, cuando iría Petro a China, en la Casa de Nariño ya se había planteado una visita oficial a ese país, pero no había una fecha definida. En ese sentido, lo que se conoció es que en Palacio empezaron a correr para cuadrar el viaje a China en este primer semestre. ¡Gracias!